El primer mes del año tenía como sorpresa la premiación al director de cine mexicano, Alejandro González Iñárritu, con dos globos de oro por la película Berman. Película que estuvo nominada en varias ocasiones en distintos festivales, incluido el premio Oscar. Para el mes de febrero, Alejandro González Iñárritu consiguió entrar a la historia de la cinematografía y su filme Berman continuó cosechando éxitos. Así, en la 87ª entrega del premio Oscar, la película se hizo acreedora a cuatro estatuillas, como Mejor Guión, Mejor Película, Mejor Director, además Mejor Fotografía realizada por Emanuel Lubezki. En marzo se llevó a cabo la 16ª edición del Festival Vive Latino, que se encargó de reunir en el Foro Sol a múltiples bandas de diversos géneros musicales. Otro evento que marcó este mes fue el inicio de la grabación de la nueva película de James Bond, Spectre, en la capital mexicana. En el mes de octubre regresó a la pantalla grande la saga Volver al Futuro, teniendo como fecha especial el día 21, pues fue cuando el Dr. Emmett Brown y Marty McFly llegaron al año 2015. Para ello, Universal Studios anunció el reestreno, a nivel mundial, del segundo episodio de la trilogía, para recordar el viaje de McFly y Brown a través del tiempo. A finales de octubre llegó a México la fiebre James Bond, y previo al estreno de la cinta Spectre, se inauguró la muestra Designing 007, 50 Years of Bond Style, con la que se celebran más de cinco décadas de existencia del icónico agente secreto. La exposición, que reúne cerca de 400 objetos relacionados con la saga de James Bond, estará abierta al público hasta el 10 de enero de 2016. En diciembre, la pantalla chica despidió el programa En Familia con Chabelo, conducido por Javier López. La emisión, que contaba con cerca de 48 años al aire, finalizó sus transmisiones el penúltimo domingo del mes.